J.J.T. televidentes de SNS Noticias, estoy aquí en lo que será la nueva terminal de transportes de Tuluá, una obra que avanza a pasos agigantados, que será de gran progreso para nuestra ciudad y todo el centro y norte del Valle del Cauca. Estoy con el ingeniero Adnoraldo Sánchez Cuesta, el nuevo gerente de InfiTuluá. Bueno, cuéntenos acerca de esta obra que precisamente hoy se ha realizado ante los medios de comunicación. Bueno, Sugey, muy buenos días. El proyecto avanza muy bien, pues hoy estamos acá, tenemos la grata presencia del Consejo Municipal en la sesión descentralizada, y pues bueno, en el proyecto le cuento que vamos en un avance del 50.1%, trabajando en diferentes frentes, lo que es la estructura metálica, la pavimentación de vías principales, y vamos avanzando pues a un muy buen ritmo. ¿Qué tendrá la nueva terminal de transportes? Bueno, la nueva terminal de transportes, pues primero tiene un área de 41.000 metros cuadrados distribuidas en 20.000 metros cuadrados en zona operativa, 17.000 metros cuadrados en zonas comunes, que eso representa el 43%, indicando pues que es un proyecto muy generoso, bastante espacioso para todos los tulueños. Cuenta con cuatro salas VIP y 57 parqueaderos para los buses que están en espera y 35 bahías para pues moverla a los tulueños, a las diferentes ciudades. Y general, Noraldo, contemos un poco a los tulueños, de pronto la expectativa es, ¿cuáles son las diferencias? O sea, ya he dicho algunas, pero este es un megaproyecto versus la terminal actual que tenemos en Tulua, o sea, es algo muy pequeñito realmente lo que hay allá con respecto a lo que será esta gran terminal. Sí, obviamente pues la antigua terminal, o la actual terminal por así decirlo, fue construida con unas necesidades por allá hace algún tiempo, que ya hoy digamos que se queda corta frente al crecimiento del municipio, a la cantidad de ciudadanos que tenemos acá. Entonces, el proyecto de la nueva central va a suplir esa necesidad, está estratégicamente localizada sobre la doble calzada, permitiendo, digamos, mejorar el flujo vehicular interno y facilitando la llegada y salida de buses intermunicipales. Una de las preguntas es, ¿qué va a pasar con la sede actual de la terminal que tenemos ahora? Bueno, allí ya con la administración municipal se está revisando el tema para darle esa optimización de ese terreno, obviamente todo en pro del desarrollo tulueño. Con respecto a eso, precisamente, ¿hay algún temor de algunos comerciantes que de pronto esa calle quede desolada, que de pronto ya con la falta de afluencia de gente que llegue a otros municipios de ese sector? ¿Cómo se le puede dar como tranquilidad también a los vendedores de ese sector? No, 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 para nada. Desde la administración municipal todo eso ya está contemplado y lo que se busca es continuar con el dinamismo comercial que tiene y que caracteriza tulueño hoy en día. Entonces, con total seguridad les digo que no va a quedar totalmente desolado, por el contrario, lo que se busca es generar ese desarrollo, desembotellamiento de vías principales. Entonces, la tranquilidad la doy de que se vienen proyectos muy buenos para este espacio. Ministro, contemos exactamente dónde está ubicada esta construcción de la nueva terminal. ¿En qué sector para que la gente se ubique? Bueno, la nueva terminal está ubicada sobre la doble calzada, en la intersección con la transversal 12, exactamente en el último rom-point, que es el que permite el acceso al proyecto. Está estratégicamente ubicada para, como te decía anteriormente, facilitar el flujo vehicular, la llegada y salida de pasajeros. Aquí también se dinamizará, imaginamos, sector de comercio, hotelería, comidas, parqueaderos. Exactamente, se tiene contemplada una estación de servicio, un hotel de paso, tenemos 31 locales comerciales, 8 restaurantes, 4 zonas VIP para las personas que están en espera de la salida de su transporte. Tenemos 7 islas comerciales, lo cual va a generar un dinamismo comercial en la nueva central de transportes. Hablamos entonces de un proyecto que estaría, ¿cuándo? ¿Culminado y entregado a los tolenos? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo solamente les digo, mire, es un proyecto muy ambicioso que está contemplado para ser terminado en un año. Comenzamos obras en febrero o marzo de este año. Estamos trabajando fuertemente para, al cierre del 2018, tener un avance muy significativo, superior al 70%. Es decir, que la obra prácticamente está, usted dice, más de un 50%. Todavía nos falta mucho por ver, pero lo que se ve nos está gustando mucho. Sí, realmente nos falta, pero, como te digo, de aquí a diciembre el avance es demasiado. Como puedes ver, ya cuenta con toda la estructura metálica. Estamos en trabajos de colocación del techo. Hay otro frente que está trabajando en lo que son vías pavimentadas. Entonces, seguramente a diciembre el avance va a ser demasiadamente grande del proyecto. ¿Y el Consejo Municipal qué dice con respecto a este tema? Bueno, pues por eso fuimos invitados por ellos para hacer esta sesión del Consejo Municipal descentralizado. Pues la idea es ahora contarles a ellos. Obviamente siempre hemos contado con todo el apoyo de los concejales y la idea es seguir trabajando en equipo. General Dorado, muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Él es Andoraldo Sánchez Cuesta, el nuevo gerente de Infitula, hablándonos sobre los avances de esta nueva terminal de transportes aquí en el municipio de Tuluá, que traerá progreso a todo el Valle del Cauca. Continúa más información a esta hora en CNC Noticias.